... Hoy vamos a hablar de nuevo de una epidemia. Es una epidemia totalmente distinta a la que hemos hablado en otras ocasiones, porque hoy vamos a hablar de la obesidad, que es una epidemia del siglo pasado y de la sociedad moderna en concreto, y muy frecuente, muy frecuente, muy frecuente, que precisa de una reparación, porque esa obesidad en concreto nos va a traer otros problemas en el resto del organismo, afectando a corazón, a riñones, a otros órganos, no solamente por la cuestión estética, sino por lo que es ya en cuanto a lo que respecta a la salud. Vamos a hablar de la obesidad, de sus soluciones, de su diagnóstico, con un gran especialista y conocedor del tema. Se trata de don Mariano Pérez Auquillo, es médico especialista en cirugía general y digestivo en concreto del Centro Hospitalario Universitario de Ciudad Real. Con él vamos a hablar de este tema. Como siempre, yo hoy he seleccionado unas noticias que creo que son interesantes para conocimiento de las distintas técnicas y los posibles estudios para salvarnos de distintas enfermedades que se realizan en el mundo. Comenzamos. Comenzamos. ¿Cómo dañan las anfetaminas y la cocaína al cerebro? Según unos investigadores de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, las drogas como las anfetaminas y la cocaína interrumpen el funcionamiento normal del transportador de dopamina y, como consecuencia, las señales normales del cerebro. Los investigadores esperan que estos hallazgos lleven a unos nuevos tratamientos contra las adiciones. Esta investigación está basada en estudios durante décadas sobre el transportador de dopamina, una proteína que juega un papel importante en enfermedades como la esquizofrenia, la depresión, el abuso de drogas y otros trastornos, como los del déficit de atención. El transportador de dopamina funciona como una bomba que extrae la misma, que es un neurotransmisor importante de las conexiones del cerebro, conocidos como sinapsis, para su funcionamiento. Esta revolucionaria investigación le da a la industria farmacéutica información sobre las metas de los tratamientos, abriendo la puerta a nuevos enfoques terapéuticos para bloquear los posibles efectos adversos de la cocaína y las anfetaminas. El ejercicio contrarresta los efectos nocivos de la contaminación del aire. Los efectos beneficiosos del ejercicio son más importantes para nuestra salud que los efectos negativos de la contaminación del aire. Así lo indica un estudio realizado en la Universidad de Copenhague, en colaboración con otras instituciones como el Centro de Investigación de Epidemiología Ambiental y el Centro de Investigación del Cáncer de Dinamarca. El estudio muestra que, a pesar de los efectos adversos de la contaminación atmosférica sobre la salud, esta no debe percibirse como una barrera para dejar de hacer ejercicio en las ciudades o zonas urbanas. Es más saludable salir a correr o andar o ir a trabajar en bicicleta que permanecer inactivo. Es conocido que salir a correr previene determinados riesgos vitales, mientras que la contaminación aumenta ese riesgo. Pero debido a la creciente carga de salud por el aumento de la falta de actividad física y la obesidad en la sociedad moderna, nuestros resultados apoyan los esfuerzos en la promoción del ejercicio ante la contaminación, aconsejando que la gente que haga ejercicio lo realice en las zonas verdes, parques o bosques, lejos de las carreteras donde la contaminación del aire es más baja. Vamos a continuar con esta nuestra función de conocimiento de los distintos padecimientos, las distintas enfermedades, y hoy vamos a tocar un tema en concreto muy interesante. Vamos a hablar de esas enfermedades que afectan al aspecto físico y que llevan la connotación de producir otro tipo de enfermedades en distintos órganos. Vamos a hablar en concreto de la obesidad, vamos a hablar de las soluciones que puede tener desde el punto de vista casi siempre quirúrgico, cuando fallan los tratamientos de dieta. Y de este tema vamos a hablar hoy con un reconocido profesional que se ha encontrado en otras ocasiones con nosotros en nuestro programa. Se trata del doctor don Mariano Pérez Sauquillo Pérez. Es cirujano general y médico de cirugía digestiva, en concreto, del Hospital Universitario de Ciudad Real. Dicho hospital es centro de referencia de la comarca, de la zona de cirugía digestiva, en concreto para el tratamiento de las obesidades. Con él vamos a hablar de este tema, nos va a decir las distintas técnicas, como digo, el padecimiento, las posibles causas y las posibles indicaciones de ese tratamiento. Si me permite, don Mariano, ¿le puedo tutear? Con mucho gusto, doctor Martín Capilla. Pues muchas gracias, Mariano. Yo siempre agradezco, me lo permitáis, porque para mí es difícil dirigirme de usted como compañero, lo primero. Y luego lo segundo, sabes que tenemos una amistad que dura 40 años. Efectivamente. Entonces yo creo que te puedo tutear. Sin duda. Vamos a ver, vamos a hablar hoy de este tema tan interesante y que tanto preocupa a la gente, que es la obesidad. Realmente, esto es prácticamente la plaga del siglo pasado y de este siglo. Se puede considerar casi casi epidemia, en el sentido que hablamos los médicos. ¿En qué consiste la obesidad? Bueno, pues como su propia palabra indica, la obesidad es el estar por encima de un peso normal. El problema de la obesidad es, como muy bien has hecho tú en la introducción de este coloquio, es que la obesidad conlleva una serie de patologías asociadas que son los que hacen que la obesidad sea un problema. Que la obesidad sea un problema es evidente. Podemos decir, como también has dicho, es una epidemia de nuestros tiempos. En las últimas décadas es un mal que habita en el mundo, sobre todo occidental, y que podemos decir que está, desgraciadamente, al mismo nivel que la falta de alimentación en el tercer mundo. O sea que hay tantos obesos como gente que pasa hambre. Sí, realmente el mundo está partido en los que comen y en los que no comen. Concentrándonos en el tema de la obesidad, pues la obesidad es estar por encima de un peso normal, en el cual los médicos tenemos unas tablas, tenemos unos mecanismos para medir, y que conllevan una serie de patologías asociadas que requieren... Eso te iba a preguntar en concreto. ¿Qué enfermedades, qué padecimientos puede dar lugar el sufrir un proceso de obesidad? Bueno, pues la obesidad, principalmente, yo creo que la obesidad, como causa desencadenante o acentuación de enfermedad, es la diabetes. Es el, digamos, el mal que origina el estar gordo, el estar muy por encima del peso normal, y digamos que es la plaga que existe en nuestro mundo occidental. Según las estadísticas, dicen que dentro de 10 años existirán en el mundo, me estoy refiriendo a la diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, que es la diabetes, no del que se coge con la edad, no de la diabetes infantil, dicen que habrá más de 300 millones de diabetes tipo 2 en el mundo. Esto es un problema porque la diabetes, como bien sabes, lleva a una serie de enfermedades que crean unas morbilidades, que crean unas dificultades para vivir, y aumentan la mortalidad precoz en el habitante, claro. Lógicamente, te quería hacer referencia, que como tal acúmulo de grasa, no solamente es el subcutáneo, es el debajo de la piel, sino que puede haber distintos órganos que se afecten por el acúmulo graso dentro de su obesidad, dando lugar a otro tipo de enfermedades más complicadas, quizás, de resolver, ¿no? Sí, la enfermedad de la obesidad afecta generalmente a todo el cuerpo, y para combatir esa obesidad, que es la que va a originar una serie de patologías, como ya he citado, la diabetes, la hipertensión, problemas articulares, hay multitud de enfermedades que se desencadenan o se acentúan con la obesidad. Que la diabetes sea uno de los mayores retos para la medicina, en el sentido de que, desgraciadamente, hoy día no ofrece un tratamiento médico eficaz. Entonces, tenemos que echar mano de otra serie de tratamientos médicos para prevenir lo que es el tratamiento eficaz de la diabetes. Estoy refiriendo la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, que es la diabetes que todo el mundo vamos desencadenando, o gran parte de los habitantes van a desencadenar con la edad, pues tiene mala solución con el tratamiento médico. Para eso surge una nueva arma. El nuevo arma es el tratamiento de la obesidad. El tratamiento de la obesidad, que una vez que se empezó relativamente hace poco tiempo, no era más de dos décadas que empieza el tratamiento de la obesidad, el tratamiento quirúrgico de la obesidad, se encuentra con un hecho fundamental, que es que cuando se empiezan a perder peso, se constata claramente que la glucemia, el azúcar en sangre, se normaliza con la proporcionalidad de esa pérdida de peso. Pero hay un hecho que llama la atención a la comunidad médica. ¿Y cuál es este? Pues que empieza a normalizarse el azúcar en sangre mucho antes de perder el peso. Casi inmediatamente de las cirugías de la obesidad, empieza a perder peso, a regularizarse la glucemia, el azúcar en sangre. Esto nos hace hablar de lo que hoy día llamamos cirugía metabólica, que es lo que hoy día, cuando hablamos de cirugía de la obesidad, hablamos igual de cirugía metabólica y la cirugía de la obesidad. Vamos a ver, Mariano, lógicamente yo siempre sigo la pauta para intentar entender bien en qué consiste el padecimiento, cómo se puede diagnosticar, y en concreto creo que existe un baremo en el cual se considera el grado de obesidad o cuándo tiene una determinada intensidad como para realizar un tratamiento u otro. Eso que llamamos el IMC. ¿En qué consiste esa técnica para valorar realmente si es uno obeso, es peligroso, es medio, o cómo es? Cuando llega un paciente a la consulta del cirujano o del médico de la obesidad, lo primero que hace es ver qué grado de obesidad tiene. Para calibrar y medir el grado de obesidad tenemos lo que se llama el índice de masa corporal, que es esto que acabas de citar de IMC. ¿El IMC qué es? Es una división entre el peso del paciente dividido por su estatura, al cuadrado en metros, evidentemente, y eso te da un cociente. Bueno, por ejemplo, me explico, si yo peso 120 kilos y mido 1,75 centímetros o metros, 1,75, eso lo multiplico al cuadrado, o sea, 1,75 por 1,75 me da una cifra, tres y pico, lo divido por el peso y eso me da un cociente. Bueno, pues ese es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal... ¿Qué es la relación que existe entre el peso y la estatura? Entre el peso y la estatura, efectivamente. Entonces, si ese cociente, ese número que sale de hacer esa división, está entre 20 y 25, pues decimos que esa persona tiene un peso adecuado en relación a su estatura y en tanto a su peso. Si está por encima de 25, pues decimos que esa persona tiene un sobrepeso. De 25 a 30 tiene un sobrepeso. Se puede tratar con dieta, con ejercicio, bueno, con una serie de... como todo el mundo conocemos. Si está por encima de 30, ya estamos hablando de un obeso. Que hay un obeso grado 1, de 30 a 35, es un obeso grado 2, ya es un obeso serio. Es un obeso a considerar otras armas de tratamiento. Además de la dieta. Además de la dieta, que sería de 35 a 40. Y por encima de 40, ya es lo que llamamos obesidad mórbida. ¿Qué es obesidad mórbida? Que es la obesidad exagerada, la que precisa de tratamiento en manos de un especialista de cirugía de la obesidad, por si efectivamente, y muy probablemente, precise de ese tipo de tratamiento quirúrgico. que, bueno, como tú imagino que tendrás curiosidad, me preguntarás por las técnicas que hay. Exactamente, sí. Yo primero, como norma, suelo preguntar siempre a qué consiste, para que la persona que nos sigue lo entienda mejor, cómo podemos hacer el diagnóstico, qué tratamientos podemos realizar, siempre sin hacer daño. Primero no perjudicar, y luego curar, que digo yo. Y luego ya pasamos al tercer tipo de tratamiento, que es la cirugía en concreto. Entonces, efectivamente, tú has dicho muy bien, para saber en qué grados estamos, cuando hablamos de obesidad mórbida nos estamos refiriendo a una obesidad peligrosa, vitalmente hablando. Cuando la palabra mórbido significa que tiene unos riesgos ya serios como para poder producir unas consecuencias irremediables. En eso consiste. Y eso ya es de tratamiento quirúrgico, lógicamente. Y será primero, como estamos hablando, de soluciones en cuanto al aparato digestivo y, posteriormente, en cuanto al físico, soluciones físicas de otro tipo de cirugía que se pueden asociar también. Sí. ¿Qué tipos en concreto, qué tipos de concreto de cirugía de esta, de disminución, o las distintas técnicas que hay para corregir las obesidades? Hay varias, en concreto, y centrándonos a tu pregunta, hay varios tipos de técnicas quirúrgicas para tratar a ese paciente con obesidad mórbida. Lo que sí me gustaría decirte es que el paciente que tiene obesidad y que hemos dicho que es obesidad mórbida a partir de 40, no lo operamos porque estéticamente sea obeso y tiene que quedar claro por qué lo operamos. Pues operamos al obeso mórbido porque tiene una concomitancia, un acompañamiento de enfermedades a esa obesidad que le van a hacer, primero, una vida, primero más corta. El obeso mórbido no suele vivir como una persona normal. Está entre casi dos décadas menos de vida en un obeso mórbido de una persona normal. Y luego, además, de tener una vida más corta, tiene una vida de peor calidad. ¿En qué consiste la vida de peor calidad? Pues en una serie de problemas articulares, problemas de diabetes que le van a generar problemas en múltiples órganos, como todos conocemos, puede ser la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, en fin, hay muchas enfermedades que van con concomitancia con la enfermedad de la diabetes. Entonces, al obeso mórbido lo operamos no porque sea gordo, o sea, no operamos a un gordo o a un obeso porque lo esté. No, no, lo operamos porque estéticamente. Entonces, eso hay que pensárselo muy bien. ¿Por qué? Pues porque esta cirugía, primero, no está exenta de riesgos. Es una cirugía compleja, es una cirugía que necesita de un aprendizaje exhaustivo y que es una cirugía que no se aprende en cuatro días. Evidentemente, con el paso de los tiempos hemos desarrollado unas técnicas quirúrgicas con la llamada cirugía mínimamente invasiva o cirugía laparoscópica que nos hace acceder con menor riesgo y con mucha fiabilidad y pues operatorios mucho más confortables que la cirugía abierta y tradicional y entonces, estas técnicas que es la que me refería a tu pregunta son en definitiva de tres tipos. Digamos, por hacerlo más resumido. Unas que son técnicas restrictivas que lo que hacen es que disminuyen la capacidad de comer del paciente, puede comer menos, con que ingiera 60 centímetros cúbicos de un alimento tiene ya una saciedad que le impide seguir comiendo. Entonces, si tiene menos hambre pues evidentemente va a adelgazar. Eso es evidente. Son técnicas restrictivas que achicamos la capacidad de comer. Técnicas malabsortivas que hacemos un bypass en el intestino con lo cual se produce una mala absorción de los alimentos al producirse esa mala absorción de los alimentos pues también absorbe menos los nutrientes y adelgaza también el paciente y técnicas mixtas que combinan las dos, las restrictivas con las malabsortivas. Evidentemente si hay una técnica malabsortiva que dificulta la absorción de los alimentos también va a dificultar la absorción de determinados minerales, vitaminas que hay que suplementar que son necesarios para la vida y que tenemos que suplementar una vez realizada esta cirugía de por vida. Por eso digo que este tipo de cirugía en todas las unidades que hay en el país de cirugía de la obesidad son multidisciplinares y precisan de múltiples médicos que examinan previa a la cirugía al paciente. Claro, estás hablando continuamente claro de unas técnicas propiamente quirúrgicas. Hay otra que no precisa cirugía, en concreto se hace con una endoscopia que es el balón intragástrico conocido por muchísima gente ¿en qué consiste esa determinada técnica que no es quirúrgica en sí? Bueno, no solamente esa, te diré que hay otras técnicas que no son quirúrgicas y que se podrían hacer por personas que no tienen por qué ser cirujanos y de hecho lo hacen endoscopistas. Como bien has dicho, el balón intragástrico, ¿qué es el balón intragástrico? Pues un balón que a través de una sonda nasogástrica se introduce en la cavidad del estómago se infla y quita capacidad de admitir alimento al estómago es una manera es una técnica restrictiva como te hablaba antes pero no quirúrgica no quirúrgica cuando ha finalizado el tratamiento tiene la bondad de que no hay que abrir al paciente se introduce otra vez la sonda se desinfla el balón y se saca bueno, eso sería una pero últimamente se está haciendo otra técnica que no es ni quirúrgica digamos y se puede hacer y se están haciendo también los endoscopistas algunos más osados evidentemente que es también por cirugía endoluminal por cirugía endoscópica que es la restricción del estómago mediante suturas y se va plegando el estómago con suturas y vas cerrando como si fuera una pequeña bolsa que la vas achicando mediante suturas internas dentro del estómago ¿es algo parecido a lo que se dice la banda la banda es una técnica es la pionera es una banda también es una técnica restrictiva que sería una banda en la que se coloca al principio del estómago y lo que hace es hacer un pequeño estómago al principio de donde empieza este con una banda de un material que la costriñe y hace que el estómago solamente quepa una cantidad de alimento limitado y que llegue a la saciedad esa banda últimamente se ajusta son bandas ajustables que se pueden modificar y que están teniendo unos resultados bastante aceptables para la utilización de cada una de las técnicas estas que dices lógicamente habrá un IMC un índice de la masa corporal que sea el que mande la indicación quirúrgica a realizar ¿no? Sí es verdad que cada paciente a cada paciente precisa dependiendo de su índice de masa corporal aconseja una técnica u otra es evidente que en pacientes con grandísimas obesidades como pacientes con un IMC por encima de 50 la dificultad de generar una técnica mixta que precisa de anastomosis de costuras de intestinos con estómago son tan dificultosas por la cantidad de volumen de grasa que tiene que solamente nos permiten hacer técnicas más sencillas ¿no? como son la tubulización del estómago que es cortar el estómago hacer un pequeño túnel que es bastante sencillo porque mediante técnicas de garapao que son unas costuras que metemos con suturas mecánicas pues no precisan de anastomosis digamos de costuras de intestino con estómago o de intestino con intestino y hacen primero más fácil la realización de esta cirugía y tienen menos morbilidad menos complicación morbilidad es complicación correcto Mariano ¿cuáles suelen ser los resultados de estas técnicas en concreto y qué medidas hay que tener en cuenta antes de realizarla? porque todos sabemos que existe en éxito y fracaso en estas técnicas entonces yo creo que debe de tener una preparación especial el paciente ¿no? ¿qué consideras tú? ¿cuáles son tus resultados? ¿cuál crees que es realmente el resultado objetivo de este tipo de técnicas? primero como te he dicho antes el paciente tiene que estar muy concienciado y muy tipificado para ser candidato a este tipo de cirugía un paciente que no pueda seguir un tratamiento de por vida como te he dicho antes en cuanto a aportación de oligoelementos de vitaminas calcio un paciente viva la virgen que no vaya a seguir ese tratamiento no sería candidato a este tipo de cirugía y colaborar con la dieta posterior tiene que colaborar con la dieta porque evidentemente las técnicas restrictivas no admiten capacidad pero si el paciente por la causa que sea pues insiste en comer y vomitar y tal pues la cirugía acabaría también en fracaso o sea primero lo que tenemos que hacer es tipificar al paciente para que sea un candidato idóneo para este tipo de cirugía que sepa el paciente donde se está introduciendo al mismo tiempo que el médico claro aquí no se trata de engañar a nadie los resultados y solicitar la colaboración por parte del paciente claro para que continúe luego realizando su dieta conveniente al paciente se le explica que tiene que seguir un tratamiento de por vida con aportación que tiene que seguir una dieta que tiene que seguir unos controles médicos periódicos y asistir a la consulta para ver cómo va eso es evidente que lo tiene que tener claro el médico y el paciente que tiene que ser así en cuanto a los resultados los resultados que nos medimos es vamos a ver como te he dicho antes uno de los mayores problemas es la diabetes el control de la diabetes bueno pues se ha visto que efectivamente con la cirugía de la obesidad los mejores tratamientos que hay para digamos que el paciente se vuelva normoglucémico es con la cirugía en el tiempo los tratamientos médicos los tratamientos dietéticos los tratamientos con ejercicios pueden controlar el peso pero está visto de que a la larga vuelven a hacer efectos rebotes y vuelven a subir y no son eficaces la cirugía sin embargo si está comprobado dentro de las dos décadas que llevamos de cirugía laparoscópica de cirugía de la obesidad pues llevamos y vemos que es la solución mejor que hay actualmente lo cual no quiere decir que sea la solución ideal para el futuro seguramente y sin ninguna duda surgirán montones de soluciones solo falta que nos quedemos aquí tiempo para poderlo ver según van viniendo y adaptándolas para no irnos muchas gracias eso siempre Mariano muchas gracias por tu charla yo creo que ha estado muy interesante el que padece el que tiene este tipo de padecimiento lo sigue porque tiene realmente preocupación en resolverlo y creo que hemos sacado alguna duda si te parece nos vemos en el próximo programa y hablamos de otra cosa que tienes tú mucha experiencia y son esos cuadros de dolor abdominal inespecíficos que tantísima frecuencia se presentan de urgencia ¿verdad? muy bien ¿hablamos te parece de ello Mariano? perfecto cuando tú quieras muchas gracias por haber venido al programa y nos vemos un placer y nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa